Cómo perder peso de una forma efectiva, duradera y segura. Regla número 3. ¡Empezamos! Hola, soy Rafa Viquez de Centro Dietético Viquez. Este es el canal donde os hablamos de nutrición, de alimentación, de productos naturales, plantas medicinales y todo lo relacionado con llevar un estilo de vida saludable. Y hoy tenemos un nuevo capítulo en la serie de vídeos que estamos haciendo sobre cómo perder peso, cómo adelgazar de una forma duradera, de una forma efectiva, pero sin que pongas en riesgo tu salud. Y hoy tenemos la regla número 3. Bueno, antes que nada, os recomiendo que veáis primero los dos primeros vídeos para que os hagáis una composición de lugar, sepáis exactamente cómo tenéis que enfocar vuestra dieta. Para saber cuál es la regla número tres, debemos responder a esta pregunta. ¿Qué debo beber? Para responder a esta pregunta vamos a someter a juicio a las bebidas más comunes y te vamos a decir cuáles son las más apropiadas si quieres perder peso. La cerveza. La cerveza yo no la recomiendo porque es un alimento muy calórico, contiene alcohol. Daros cuenta que el alcohol contiene bastantes calorías. Un gramo de alcohol contiene siete kilocalorías, mientras que un gramo de hidrato de carbono contiene solo cuatro kilocalorías o un gramo de proteínas contiene cuatro kilocalorías, prácticamente es el doble. Además la cerveza contiene gran cantidad de gas y este gas produce una gran inflamación en nuestro cuerpo. Muchas veces se dice que la cerveza no, que es diurética, que ayuda a adelgazar, es totalmente falso. La cerveza sin alcohol tiene la ventaja de que no tiene alcohol, evidentemente, como su propio nombre indica, pero contiene gas, sigue conteniendo gas, tiene dióxido de carbono y esto inflama, sigue inflamando muchísimo, al igual que la cerveza con alcohol, por lo cual yo no te la recomiendo. ¿Quiere esto decir que nunca jamás me voy a poder volver a tomar una cerveza? Vamos a ver, te puedes tomar una cerveza, el fin de semana por ejemplo, el sábado te puedes tomar una cervecita y el domingo te puedes tomar una cervecita, pero una cerveza pequeña, no una jarra XXL como la que tomaban los vikingos, no, 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 una cerveza pequeña, una al sábado y una al domingo. En segundo lugar tenemos a los refrescos, como la cerveza contienen gran cantidad de gas, lo mismo que con la cerveza, gran inflamación que produce el gas que se va a ir a nuestra barriga, va a hinchar nuestro estómago. Además los refrescos contienen gran cantidad de azúcar, de azúcar añadido. Fijaros que una simple lata de Coca-Cola contiene 33 gramos de azúcar, una cantidad altísima. Estos azúcares entran rápidamente a nuestro torrente sanguíneo, con lo que se produce un alto índice glucémico, es decir, el azúcar, la glucosa en sangre sube rapidísimamente. Esa cantidad de azúcar circulando por nuestra sangre, nuestro cuerpo no sabe muy bien qué hacer con ella y lo que hace es transformar ese exceso en grasa, en triglicéridos, que son grasas que se van a acumular en nuestro tejido adiposo blando. Los refrescos en azúcar, aunque no contienen azúcares, un dato positivo, pero siguen teniendo gas y siguen teniendo ese efecto inflamatorio. Pasa como con la cerveza sin alcohol. Además llevan edulcorantes artificiales que a mí concretamente no me gustan nada. Son el acesulfame K y el aspartamo. Son una serie de edulcorantes químicos que yo no te recomendaría tomar porque no son nada saludables. En tercer lugar tenemos al vino. Un dato positivo es que no contiene gas, pero tiene más del doble de alcohol que la cerveza. Por lo cual hay que tomarlo con mucha moderación. Como con la cerveza no tomarlo a diario, pero el fin de semana por ejemplo tomar una copa de vino el sábado y otra copa de vino el domingo. En cuarto lugar tenemos las bebidas de alto contenido en alcohol. 40 grados o más, como el whisky, el ron, la ginebra, el vodka... Estas bebidas ni con moderación, ni el fin de semana me tomo una, ni nada de nada. Hay que reedicarlas por completo. La gran cantidad de alcohol que tienen, ya vamos a dejar aparte el tema de que engorden, es que te destrozan el hígado. Son unos hepatotóxicos tremendos. Y ya, si mezclamos estas bebidas con refresco, lo que se conoce como cubata, en nuestro organismo se va a producir una auténtica... Una devastación brutal. Azúcares en cantidad, alcohol en cantidad, un auténtico cóctel molotov para tu organismo. En quinto lugar tenemos a los zumos envasados. Estos son muy ricos en azúcares. Contiene tantos azúcares como los refrescos. A la mayoría les han eliminado la fibra y han sido pasteurizados. Como consecuencia se han perdido todas sus vitaminas. O sea que tampoco. Respecto a la leche animal, recordad que en el anterior vídeo dije que los lácteos que recomendaba eran los fermentados, sobre todo el yogur, el kéfir y también el requesón. El requesón que era muy rico en proteínas de suero y en inmunoglobulinas, en proteínas de defensa. La leche como tal yo recomendaría que la tomara esporádicamente, no a diario, porque no me parece una bebida demasiado saludable. Pero bueno, esporádicamente se puede tomar. Preferible la semidesnatada o desnatada, si queréis perder peso. Pero bueno, ya está bien Rafa, malvado. Vamos a ver, no se puede beber coca-cola, no se puede beber cerveza, no se puede beber whisky, mi cubatita, no se puede beber leche. Y bueno, tú me dirás, tú me dirás que se puede beber. Pues mira, te lo voy a enseñar. Esto es lo que puedes beber. El agua no tiene azúcares, no tiene gas, no tiene alcohol. La puedes beber tranquilamente. Y no solo puedes, sino que debes beber agua. Es muy importante estar correctamente hidratados. Te recuerdo que estamos compuestos por un 65% de agua. Pues vaya aburrimiento. Agua. ¡Qué soso! Pues es la bebida que ha tomado el ser humano desde hace cientos de miles de años y es a lo que está acostumbrado el organismo humano. El 90% de las bebidas son bebidas artificiales, son bebidas a lo que no está acostumbrado nuestro organismo. El agua es la mejor bebida, con diferencia que puedes tomar. Una manera diferente de beber agua es tomar infusiones. Hay muchos tipos de infusiones que puedes tomar. Infusiones digestivas, como el hinojo, anil, la manzanilla, la melisa. Infusiones relajantes, como el azahar, la pasiflora, la propia melisa. Infusiones diuréticas que te ayudan a eliminar líquido, como la cola de caballo, el diente de león. Infusiones depurativas, como el té verde, el té rojo. Esta es una buena alternativa a tomar el agua sola. Estás aportando sabor al agua, con lo cual no te cansas, no te aburres al tomar el agua. Y además estás aportando las propiedades de las plantas que estás utilizando. Otra cosa que puedes beber son los zumos naturales recién hechos, porque conservan sus vitaminas y antioxidantes. Date cuenta que no han sido pasteurizados, no han sido sometidos a calor. Y también conservan la fibra. La fibra ralentiza la absorción de los azúcares de la fruta. O sea que podéis tomar zumos, zumos naturales, no en tanta cantidad como el agua, pero se pueden tomar, por ejemplo, un par de zumos al día. Las leches vegetales también son otra opción. Leches vegetales, por ejemplo, para el desayuno o para la merienda. Importante que no contengan azúcares añadidos. Fijaros bien en el etiquetado. En los ingredientes te especifica si contiene o no contiene azúcares añadidos. Bueno, en conclusión, la regla número 3 es que tomes fundamentalmente agua para beber. Que tu bebida fundamental, tu bebida central, sea el agua. Acompañada de infusiones y en menor medida de zumos naturales y leches vegetales. Espero que te haya quedado claro esta regla número 3. De todas maneras, si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, la puedes dejar en la sección de comentarios que hay en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Por favor, comparte este vídeo en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te olvides de darle a la campanita porque así se te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Pues nada, nos vemos en el cuarto vídeo con la cuarta regla. Ve aplicando estas tres. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.